Me desperté una mañana y no me acordaba nada de lo que había pasado anoche. Un tipo en la puerta de un bar me dijo, cuando vos tomás lo que tomás, el alma hace las valijas y se va. Mi alma hizo las valijas y se fue. Todas las mañanas del mundo y esta angustia barata. Para mí, mi hermano es un compañero en esta lucha, ¿viste? La vida está llena de colectivos, mi coño. Y la falta que haces en la casa. Yo creo que el mejor está por venir. Atrasaré las horas, horas, horas.